Música La vida es una vida Uba karengeliendala, jewandisemwa kumbonya, etalye, etchute, entisa. Entisa jefunanyinjine, wenchila woza, kubula woza, chinka. Chihuzomuti mabange, nga wate wachikonanze mpone. Echifonga chineneche watuwala, obu obulu mitebulo chiku. We tiko buzitobu nene nyokuluangde pone. Echifonga chineneche watuwala, obu obulu mitebulo gamiko. We tiko buzitobu nene nyokuluangde ponele. Mdo wakuma, yewando woza ko chanzo mkusa. Chewutisa wuku wanga nanga, ni mwawo mewasasina. Echifonga chineneche watuwala, obu 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 obulu mitebulo chiku. Echifonga chineneche watuwala, obu mwawo mewasasina. Met якikogon kngion haya nyokuluangde pone. Amén 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 Amén